La icónica serie de Nickelodeon, el manual de supervivencia escolar de Inet, podría estar a punto de volver ahora con un podcast de manual de supervivencia para la vida adulta. Conoce todos los detalles aquí en... MIGU. Bienvenidos a Iniciatos de los 2000, Nickelodeon empezó a sorprender a todo el mundo con una avalancha de series de infacción que se recuerdan con mucho cariño a día de hoy, como el manual de supervivencia escolar de NET, donde un chico de escuela llamando NET y sus dos amigos Mous y Simon, nos daban consejos de cómo afrontar los problemas de la vida escolar, o al menos los problemas en una escuela gringa. Rompiste mi corazón, ahora romperé algo que sea tuyo para todos ustedes. Y ahora, después de 15 años desde su finalización, esta icónica serie podría regresar en forma de podcast, ya que de forma inesperada, este pasado 2 de diciembre, la actriz Lindsay Showster, quien interpretaba al personaje de Mous en la serie, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, donde pregunta si la queríamos de vuelta, algo que es respondido por sus antiguos compañeros, The Bone Warkeezer, quien nacía de NET, y Daniel Curtis, quien nacía de Simon, en la serie, de forma afirmativa. Para luego mostrar este letrero de NET, Desclassified Podcast Survival Guide, o Guía de Supervivencia Podcast Desclasificado de NET por su traducción, el cual, si bien muchos pensaron que era la confirmación de que tendríamos un regreso del manual de NET con los actores originales, ahora en forma de podcast, con consejos sobre la vida adulta, pues, la verdad es que no. O al menos no de momento, ya que Nickelodeon no ha dicho nada al respecto, y no se tiene una confirmación, más allá de que los actores se juntaron para hacer este video promocional. Aunque eso sí, algo muy curioso, es que el título de este futuro podcast, si es que se llega a hacer, no menciona la palabra adulto, sino más bien, usa la palabra desclasificado. Algo bastante interesante, ya que por si no lo sabías, estos actores de niños, así que como muchos otros, como Sam de iCarly, a inicios de los 2000, cuando hacían sus respectivas series en Nickelodeon, sufrieron de algunos abusos por parte de algunos miembros de la producción, como el ya conocido Sucio Dan. Por lo que si se hace este podcast, también puede que se toquen temas turbios sobre Nickelodeon a inicios de los 2000. ¿Tú qué crees? ¿De qué será el podcast? ¿De la vida adulta? ¿Curiosidades de la serie? ¿O secretos de Nickelodeon? Ponlo en los comentarios. Por mi parte, si bien no hay nada confirmado, sí que me gustaría ver al menos un podcast de estos tres actores, hablando sobre qué fue de su vida después de la serie del manual de Ned. Pero bueno, solo nos queda esperar que por favor, por favor, por favor, Nickelodeon le dé luz verdes a este regreso, en forma de podcast, del manual de supervivencia escolar de Ned. Resultados no garantizados. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes hacerlo donando en Patreon desde 3 dólares al mes, donde podrás contratarme con un investigador privado del mundo de animación para que averigüe cualquier cosa, además de entrar al Discord del canal. Link en la descripción. Le mando un saludo a Spike Sparkle, Sebastián Pradenas, Yoga Dorice, Titan Apex y Tama Tomo Power. Saluda a Mimpli, mañana es mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un salón. Jiko te vi y pareces un mono porreo. Así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es Mimpli.